Garre, Gareca, Moser, Tita, Sabela, Gareca, Borruchaga, Gareca, atención, atención, Gareca, gol! Gol argentino! Ricardo Garre, Argentina 1, Brasil 0, hermosa pelota colocada para el centro delantero de Boca, coloca bien su cuerpo, le gana totalmente a Paulo Roberto, que llegó para cerrar, midió, lo fusiló a Leao, peleó Argentina la pelota, Garreca, comenzó la maniobra, revolución para Garreca, que a lo que había en su cuerpo, lo gritó antes que la pelota entrara. Gareca, camino, Márcico, atención, Márcico, Márcico! Se lo comió, Borruchaga! La pelota pasa, exactamente sobre la chanza de Borruchaga, se abraza al poste, perdiéndose un gol imposible. Roberto, trocero, mira nuevamente su reloj, Cardelino, el equipo de Bilardo, logró la hazaña, el seleccionado argentino. Después de 13 años, pudo ganarle a Brasil.